¡Ganadores de esta gran final de Conquistur 2014! ¡El equipo de elite! ¡Xergio! ¡Va a ser conquistador al fin del mundo directamente! ¡Vamos equipo! ¡Acercamos todos! ¡Acercamos todos aquí! Y no sé a quién darle la curriña. Si el que ha conseguido ganar la prueba o el que va a Patagonia. Porque si no, los dos. Aquí tenéis los dos. Coge las muletas. ¡Ambos dos! ¡Es alegría! ¡Venga, ganadores! ¡Bien! Que te ha gustado el Campe! ¡Tienes más arte con la Campe! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ambos dos! ¡Isón vos! ¡A mi me gusta mucho el estilo de... ¡Bien! ¡El futuro de Anai! ¡Muy bien! Bueno, Sabriona, no está para vosotros. Sabriona, qué equipo bonito. Habéis sido un equipo simpático completo y habéis conseguido ganar la final gracias a un Gipuzhuan. Habrá que nombrarlo medio Navarro también. Me dijo que era el electo de Navarra o algo en sí. bueno sergio que viene esa patagonia te lo crees bueno vienes ya estoy patagonia para donde vayamos para ahora es un decir puede decir de alguna manera vale pero no más vacas por dios y con el alta del médico no habrá ningún problema bueno ha sufrido más que índigo viendo o no yo te digo que hubiera preferido mil veces estar haciéndola y no y aparte viéndola yo creo que se me hubiera dado bien también ese tipo de prueba así como si es de fuerza igual no pero ese tipo de prueba de aguantar y a ti y a ti digo haber ganado la prueba final haber estado participando en todas las pruebas y quedarte ahí con la miel en los labios y ahí hay que eso ya ya tuvimos fiesta en olito cuando ya tuviste bueno pues queda el paseo en barco la comida en el castillo y luego que la guardia perfecto un fuerte aplauso del equipo ganador de un lice bueno y yo ven aquí que voy a decir del equipo del bastardo un equipo que ha levantado grandes simpatías en todo euskal herría grandes competidores grandes personas y además hay que saber ganar y saber perder y tú has asumido la derrota con deportividad civil no he cogido la cuerda mal pero bueno que impotencia a 25 metros después de haberle dado todo ahí sí sí la cuerda está muy luego no tengo costumbre yo claro mucha costumbre y bueno y bastante hice con lo que hice yo creo bueno pachi tu pupilo tenías ahí fe en él por mí que es un tío con casta bastandarra y tal pero se ha quedado ahí con la miel a los labios bueno pero esto hasta probar no se sabe lo que va a pasar y bueno se ve que es duro y no ha podido terminar no